Se está investigando lo que ocurrió con esta señora que fue apuñalada. Estamos con Víctor Vázquez, quien se encuentra en Luque, mientras prosiguen estas investigaciones y algunos operativos. Víctor, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Sani. Estamos ubicados en el tercer barrio de Luque. Este barrio ayer se conmocionó, Sani, con la noticia de lo ocurrido. Lo que estamos viendo es la vivienda de Doña Terencia Iglesias, de 70 años, que ayer aproximadamente a las 8 y 30 de la mañana recibió heridas muy graves en el cuello, dos en total, que casi en este momento le tienen entre la vida y la muerte. Pero ella, hasta este momento, sigue viva, Sani. Ella lucha por su vida y, de hecho, luchó ayer cuando fue atacada, presumiblemente, por una persona que ya fue o está siendo identificada en este momento. Esta persona lo hizo con fines de robo. Ella tiene en este lugar un comercio y fue atacada a las 8 y 30 de la mañana. Pero para que nos brinde mayores detalles de las investigaciones y de cómo se encuentran las pericias y todos los detalles que tienen que ver con este suceso que conmocionó al tercer barrio, estoy con el comisario principal, Carlos Cáceres, de la comisaría de Luque. Comisario, buenas tardes. Es una forma de decir porque estamos ante un hecho muy grave. Comisario, ¿cómo está? Efectivamente, muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes para la audiencia de Telefuturo. Efectivamente, ayer en hora de la mañana, a ese horario, fuimos alertados justamente acá por una de las vecinas que le encontró a la señora Terencia tendida, ensangrentada, allá al fondo de su negocio, pidiendo auxilio. Inmediatamente la patrullera nuestra le auxilió cerca, acá, hasta IPS. Ya ahí fue atendida, de ahí pasó a IPS Central. Y a partir de ahí empezó nuestro trabajo, nuestra investigación. Y en el transcurso del día, ya gracias a que seguía con vida la víctima, pudimos recabar ciertos datos y ya tenemos totalmente identificado ya uno de ellos ayer mismo, que se trata de Flaminio Cuenca Cáceres, paraguayo, 29 años. En ese punto, comisario, Sani, la señora herida, casi de muerte, ella tiene todavía fuerzas en ese momento, Sani, como para con su propia sangre escribir por la pared el nombre de su victimario. ¿Así es, comisario? Efectivamente, porque tan cobarde son estos autores que después de cometer el crimen, le dejaron bajo llave acá en su vivienda y seguramente la señora creyó que ya podía quedarse muerta y para que no se quede impune este crimen que estaban cometiendo esta gente, escribió por su pared el nombre de la persona que le había atacado criminalmente. En este caso, Flaminio. En este caso, Flaminio, que hace 15 días atrás nomás estaba trabajando acá en su casa, le estaba tratando prácticamente como su hijo y es la forma que prácticamente le estaba pagando esta persona. Vino con otro y esta otra persona que vino con Flaminio fue el que le atacó en forma criminal dándole dos estocadas en la parte del cuello, es como para asegurar prácticamente su muerte y apoderarse de lo poco dinero que tenía la señora. Imagínense ustedes, Sani, que la señora teniendo ya dos estocadas en el cuello, agonizando prácticamente en el piso, tuvo la fuerza y esa lucidez comisario como para dejar escrito ese nombre, ¿verdad? Efectivamente y como no existe el crimen perfecto, le aseguraron o creyeron que estaba seguro de su muerte, pero ya con la fuerza, con la fortaleza que tiene la señora, se arrastró desde su cocina, se fue otra vez hacia donde está su despensa, de donde la gente le podía ver que ella estaba atendida y es justamente lo que ocurrió y una de las vecinas que siempre a ese horario le saluda y le estaba llamando por su nombre, escuchó prácticamente gemido de la víctima y gracias a eso fue que se le auxilió rápidamente y le tenemos con vida ahora y lo único que nos falta nada más ahora detenerle a esta persona, ya contamos ya con órdenes de captura de Flaminio, Flaminio Cuenca Cáceres, 29 años, pedimos la colaboración de la ciudadanía a través de la prensa, inclusive tenemos fotografía de este Flaminio y también del otro que también ya a esta altura ya tenemos totalmente identificado, se trata de Isaac Jiménez Cañete, paraguayo 21 años, se le conoce con el apodo de Pires o Teclado, ya tenemos todas las pistas, inclusive con los investigadores que estamos permanentemente en contacto, se maneja datos de que estarían por la zona de Caguazú y la zona de Concepción que son originarios estos presuntos autores de Víctor. Bueno, comisario Carlos Cáceres, muchas gracias por su tiempo, sabemos que están trabajando duro en la persecución de estas personas, usted me dijo que ahora se va a retirar para ir justamente a trabajar en eso, le agradecemos su tiempo. A la hora en ello. Bueno, estoy con una vecina también, Sani, si me da tiempo, porque quiero, ¿cómo le va señora, cómo está? Bien. ¿Su nombre? Felipa. Doña Felipa. Sí. Lo ocurrió en su barrio, esto jamás se escuchó por acá. Jamás, jamás, es la primera vez porque, viste, un barrio tranquilo, de todo que trabajan, un barrio tranquilo era. ¿Usted a esa hora no sospechó nada, no escuchó algo? Fue así, que yo me había ido de compra y vine y bajé acá mi bolso, porque como ella vive sola, yo también vivo sola, entonces nos saludamos toda la mañana. Entonces yo vine y le dije, seguí tomando tu mate, le digo yo, y seguía, no me contestó. Ah, usted, venga conmigo, permítame, quiero, quiero que me muestre, sí, quiero que me muestre dónde más o menos usted le habló para que tengamos más una noción de cómo fue. Acá, porque acá siempre nos saludamos. Acá, acá en este portón. En este portón. Pero este estaba abierto, porque tiene una despencita chiquitito. Estaba abierto, pero con esa hora siempre está allá acá. No me contestó, le digo, Tere, estás tomando todavía tu mate. No me contestó, a veces allá me contesta que está más hacia el fondo, entonces. Entonces, ya que no me contestó allá otra vez, vino otra vez acá. Tere, habla, está tomando todavía tu mate. Le digo, eran ocho y cuarto. Su hija sale ocho menos veinte de acá. Su nietita se va seis y veinte de acá a la escuela. Bueno, después, escucho yo una voz, apenas que le salía la voz. Entonces, yo vengo acá rápido. Me percato acá y le encuentro a ella tirada, lleno de sangre. ¿Acá? No. Un poco más al fondo. En el fondo. Lo que pasó fue allá en la cocina. Había sido. ¿Y ella se arrastró para venir un poco más a secar? No, le arrastró. Porque si es que ella se arrastraba, iba por todos lados, iba a haber sangre. ¿Y cuando vio la sangre, doña Felipa, qué hizo? Yo a ella la he visto. Estaba con el candado ese. No pude entrar. Entonces, yo salí, corrí, le grité a esa señora sobre el vecino y nadie me hizo caso. Hola, mami. Bueno, bueno, espérame nomás. Está llegando su hija. ¿Qué hija? Tengo que, es mi nieta. Bueno. Después, de ahí vino, vino, o sea, yo a ella he visto un hombre, venía, vení, por favor, le doy socorro, le digo, vení, no sé qué le pasa a ella. Viste que en el barrio nos conocemos todos, nombre por nombre, porque yo hace 40 años, ella hace 35 años que vive aquí. ¿Y al final vino a auxiliar? Vino él y no pudimos entrar. ¿Y llamaron a la policía? No. Todavía. Yo, este estaba con un candado, con otro candado. Entonces vino, yo me fui a buscar un martillo. Vino a esperarme, y un señor de Don Alex, se le llama, de ahí también, ya vino. Entonces, rompió hasta que se rompió sus dedos y todo, y ahí pudimos entrar. ¿Y la señora estaba viva todavía? Estaba viva. Le digo, consciente por lo menos. Consciente. ¿Y qué le comentó, doña Feliba? Mira, ahí me dijo el nombre del muchacho que yo, mira. Flaminio. 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 Ella escribió por la pared. Víctor, el empleado infiel, ¿este era de la zona o...? El empleado, el albañil que trabajaba con ella. ¿Ustedes le conocían? ¿Hablaban con él? Yo le conocía constantemente acá. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué tipo de trabajo hacía? Al piso y cosas. Arregló todo, ¿viste? La pintó este, pintó este. Pero no, es de la zona. No, no, es de la zona, que yo no le conozco. Muchas gracias por su testimonio. Pero después, de allá le arrastró hasta acá. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, Sani, este suceso que en realidad tiene como protagonista a una persona de la tercera edad que fue atacada por este empleado infiel a quien se le dio la confianza y se le dio trabajo y terminó pagándole de esta forma, ¿verdad? Pero como dice el comisario, no hay crimen perfecto y gracias a la fortaleza de la señora, ella, en este momento, ella sigue con vida y por otro lado se puede dilucidar este caso que estremece al tercer barrio de Luque. Bueno, y felicitación a la vecina, que gracias a ella se salvó la vida de la señora que podía morir desangrada en el piso. Sí, ella es la heroína del barrio. Es la heroína del barrio. Así es. Si no fuera ella, tal vez no tendría, no tendríamos tiempo, o sea, que no tendría tiempo la señora. Este final que estamos teniendo. Medio feliz que estamos teniendo. Bueno, qué importante es la solidaridad entre vecinos. Gracias, Víctor. Y esperemos que se recupere Terencia Iglesias, que todavía está luchando por su vida. Ella recibió dos estocadas en el cuello, víctima de un asalto de una persona a quien ella había contratado, que trabajó como albañil en su casa. Gracias, Víctor.